Ahora dime hija, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Regina, porque algún día será reina. Bienvenidos a Alejo 11, en este video nos sumergiremos en la fascinante historia de Regina Mills, también conocida como la reina malvada del cuento de Blancanieves y los siete enanitos. Acompáñenme mientras exploramos su vida desde su nacimiento hasta el momento en el que lanzó su primer hechizo. Pero empecemos como se debe. Érase una vez, en un reino que no se sabe su nombre, había no muy lejos un molinero pobre, con su hija llamada Cora. En ese día Cora tenía que llevar la harina al castillo, pero fue humillada por una princesa que venía de otro reino llamada Eva. Y también fue humillada por el rey. De rodillas Cora. En la noche había un baile en honor al príncipe Enrique, donde Cora se coló, pero fue descubierta por el rey y fue nuevamente humillada por él mismo. Cora dijo saber poder convertir la paja en oro, a lo que el rey le dijo que si lo hacía enfrente a sus ojos podría casarse con su hijo Enrique. Y si no lo podía hacer y era mentira, sería ejecutada al otro día. Cora fue enviada a la torre más alta para que no escapara, donde se le apareció Rumpers-Tilskin. Gracias a sus instrucciones de cómo convertir la paja en oro, pudo salvarse y llegar al poder. Eres hija de un molinero. Soy mucho más que eso. Esto le ayudó mucho para conseguir el reino y una propuesta de matrimonio por parte del príncipe Enrique. Cuando nace su hija, Cora la llama Regina, a quien proclama que algún día se convertirá en reina. Un día, cuando Cora es bebé, Rumpers-Tilskin la toma en sus brazos, pero no sabemos si Cora sabe de este suceso. Te sostuve en mis brazos. Eras una niña. Más... Pequeñita. Algunos años después de esto, Regina es ahora una niña pequeña. En el estudio de su madre, ella estaba jugando con su muñeca Isabella. Cuando entra Cora, Regina le invita a jugar, pero Cora se niega. Diciendo que está demasiado ocupada. Pero la niña le dice a su madre que nunca tiene tiempo para ella. Cora, al escuchar esto, le recordó la historia que le había contado una vez de su propia infancia. En la que trabajaba en un molino y dependía solo de ella misma. Después de guardar una caja en un cajón, Cora sale de la habitación y promete ver a su hija en la cena más tarde. Regina se da cuenta que su madre se olvidó de sacar la llave del cajón. Y con curiosidad, abre el cajón y logra ver una caja intrincada. Sin saber que la caja está sellada con magia de sangre, se abre solo al toque. Al abrirla, encuentra la varita de Cora, la cual usa en su muñeca Isabella. Pero la magia le rebota, siendo ella la que queda totalmente inconsciente. Al encontrar a su hija en este estado, Cora se da cuenta de que la única magia que puede salvar a Regina es de alguien cercano a ella que no la haya lastimado. Desde el mundo de Oz, Cora regresa a casa con la media hermana de Regina, llamada Selina. Sin recibir ninguna instrucción de cómo curar a Regina, Selina canaliza su magia en la niña. Debido a su gran deseo de usar su magia para el bien, Regina, poco después de despertarse, conoce a Selina por primera vez. Ellas se hacen amigas rápidamente y una mañana Regina se escapa de su cama para jugar a disfrazarse con Selina. Cuando Regina saca un collar del cajón, Selina ve la caja y la abre, lo que hace que Regina sospeche de que ellas están relacionadas. Van corriendo a preguntarle a Cora quien confiesa que en realidad ellas son hermanas y Regina tiene esperanzas de formar una familia con Selina. Cora, enfadada, reprende a Regina ya que le dice que solo debe depender de ella misma. Y si la gente se enterara lo de Selina, todo lo que ha luchado por Regina se deshará. Por órdenes de Cora, los guardias se llevan a Selina. Mientras tanto, Regina y Selina se abrazan hasta que las separan. Regina le promete a Selina que pase lo que pase, siempre serán hermanas y que en algún momento ella la va a encontrar. Pero Cora se asegura que esto nunca suceda, haciendo que ambas niñas tomen una poción, haciéndolas olvidar una de otra. ¿Por qué no recordarás que esto pasó alguna vez? Y ella tampoco te va a recordar. Después de unos varios años más, Regina adquiere afición por la equitación y se hace dueña de un caballo al que llama Rocinante. El 5 de mayo de cierto año, Regina acaba de cumplir 16 años. Ese día Cora la castiga y la encierra en su habitación y le dice que no tendrá permitido salir sin su permiso. Un poco más tarde, el príncipe Henry abre la puerta y le dice a Regina que tiene permitido bajar al tomar el té mientras Jessie atiende su caballo. El príncipe Henry intenta asegurarle las intenciones de su madre y finalmente le comenta sobre su viaje matutino con su vecino Jill Spencer. El príncipe Henry le aconseja que se cambie de atuendo ya que abajo le espera una invitada. Después de cambiarse rápidamente, el príncipe Henry la acompaña abajo y Regina se detiene a admirar una pintura de sus padres. Mucho más adelante, en un reino no muy lejano, la reina de un rey muy bueno había fallecido, la cual se llama Eva. El rey junto a la reina Eva tenían una hija llamada Blanca Nieves. Mientras cabalga un día, Regina conoce al mozo del establo llamado Daniel por primera vez. Se enamoran, pero la relación permanece secreto, ya que Cora tiene grandes expectativas puestas en ella. En algún momento, Daniel le cuenta sobre su hermano William, quien se fue a vivir a un reino muy lejano. Luego de dos años de la muerte de la reina Eva, en su finca natal, Regina le da una demostración de equitación a su padre, quien aplaude con orgullo por sus habilidades para montar. Mientras que Cora solamente la critica por no haber usado montura y por no haberse casado aún. ¿Quién se casará contigo si te ves como cualquiera? Cora, puedes olvidarlo. No justifiques a tu hija, o será una solterona. Daniel amablemente le ofrece una silla de montar a la reina, pero ella lo rechaza fríamente. Regina furiosa se quiere ir del lugar, pero Cora la detiene con magia y la hace levitar. Aterrorizada por la magia, Regina promete ser buena, a lo que Cora la deja ir. Al encontrarse con Daniel en los establos, Regina se disculpa por haberlo tratado tan mal y la pareja se reconcilia con un beso. Cora queriendo hacer que Regina sea la esposa del rey Leopold, en cual su esposa Eva fue asesinada por Cora hace dos años. Cora deliberadamente organiza una clase de equitación a Regina y luego se lo cuenta, pero ella se encuentra leyendo un libro. Regina no se da cuenta que todo esto era un plan de su madre para que conociera a la hija del rey Leopold. Pero sin embargo, la agradece a Cora y se dirige hacia los establos, donde ella y Daniel organizan una cita arriba de una cima. Hablan de su amor, ya que sigue siendo un secreto, ya que su madre quiere que se case bien. Mientras tanto, no muy lejos de donde se encuentra Regina, se encuentra Blancanieves con su padre. El caballo de Blancanieves es asustado por una persona que se encuentra entre los árboles, pero que nadie la detecta. Volviendo con Regina, Regina dice que la magia de Cora es muy fuerte. A lo que Daniel dice, el amor que hay entre ellos dos es la magia más poderosa de todos. Cuando se inclinan para besarse, escuchan el grito de una niña que pide auxilio en un caballo desobocado. Regina, actuando rápidamente, alcanza el caballo de la princesa y la rescata con Rocinante. El rey Leopold, como deseaba Cora, queda tan impresionado por la hazaña de Regina que le propone matrimonio. Regina se queda sin palabras y Cora termina aceptando en su nombre. En la noche, Regina escapa del castillo, sale corriendo en busca de Daniel y le cuenta todo lo que sucedió y le propone que escampen juntos. Daniel acepta, dándole un anillo de compromiso y se besan, pero Blancanieves justo llega y los ve y sale huyendo. Regina logra alcanzar a la princesa y le explica que no puede casarse con su padre ya que el amor que ella siente por Daniel es amor verdadero. Luego le pide a la princesa que por favor no diga nada de lo que acaba de ver y Blancanieves le promete que guardará el secreto. Nunca podrás hablar de esto y sobre todo nunca hables con mi madre. ¿Tú harías eso por mí? Sí, te lo prometo. Sin embargo, luego le confiesa todo a Cora en un intento fallido para que Regina no pierda a su madre así como Blancanieves perdió a la suya. Ella no ama a mi padre. Está enamorada de otro. La noche en que Daniel y Regina intentan escapar, Cora se los impide y Cora no puede creer que Regina esté dejando todo por un simple mozo del estable, pero Regina le responde que ella lo ama y que eso la hace feliz. Cora finalmente cede llegando al fin a un entendimiento con Regina y se reconcilia. Daniel compresivo con el papel de padre de Cora expresa su agradecimiento por permitirle la felicidad de su hija. Cora, asumiendo la responsabilidad de creer hacer lo mejor para Regina, le arranca el corazón a Daniel y se lo aplaste. ¡Madre! ¡No! Con horror, Regina cuna el cuerpo de Daniel mientras que su madre insiste en que en realidad la verdadera felicidad proviene del futuro que le espera como futura reina. Un poco más adelante, una petrificada Regina se está probando el vestido de novia mientras que Blancanieves le dice que tiene suerte de tener una buena madre como Cora al permitir el amor entre ella y Daniel. Al darse cuenta de lo que acaba de decir Blancanieves, ella le pregunta y Blancanieves confiesa haberle contado todo a Cora. Por temor a que ella perdiera a su madre, hace como ella perdió la suya. No quería que perdieras a tu madre como yo perdí a la mía. Regina reacciona en estado de shock pero calma sus sentimientos para salvar los sentimientos de la niña. Regina miente diciendo que Daniel escapó y la abandonó y le dice que está muy feliz de convertirse en su madrastra y en la esposa del rey Leopold. Cuando Blancanieves sale de la habitación, Cora admira a Regina por estar a las alturas de sus expectativas. Regina sospecha y le pregunta a su madre si tuvo algo que ver con que el caballo de Blancanieves ese día se asustara pero Cora afirma que no tuvo nada que ver con eso. Mientras se aleja la expresión de Regina cambia y se lamenta haber rescatado a Blancanieves de ese día. Tendría que haber dejado que se cayera. A medida que se acerca el día de la boda Regina intenta desesperadamente huir pero Cora la detiene sin piedad. Regina siguiendo una sugerencia a su padre le roba el libro de hechizo a Cora quien sin saberlo convoca a su creador Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin se ofrece a ayudarla a deshacerse de Cora aunque Regina está totalmente en contra en hacerle daño a alguien físicamente. Por esa razón Rumpelstiltskin le termina dando un espejo. Rumpelstiltskin le dice que solo debe darle un pequeño empujón a Cora hacia el espejo y eso la enviará a otro mundo. Regina cuestiona lo que Rumpelstiltskin quiere a cambio y él confirma que algún día ella le deberá un favor. En el día de la boda Cora entra en la habitación de Regina y se fija en el espejo. Mientras miran sus reflejos Cora le enseña a hacer el corazón de los plebeyos una vez que se haya convertido en reina y dado que el rey es débil Cora le dice a Regina que pueden matar al rey así tiene el trono por completo. Esto no es algo que Regina esté esperando y mientras se mueven para empujar a Cora hacia el espejo ella la congela su madre reprende a Regina por intentarse deshacerse de ella mientras que Rumpelstiltskin se materializa en el espejo animándola. Impulsada por la ira se deshace de las ataduras y empuja a Cora al espejo. Libra al fin Regina se va por un camino y le devuelve el libro a Rumpelstiltskin afirma que la magia no es para ella pero Rumpelstiltskin está más interesado en saber que se sintió usar magia. Regina reconoce que le encantó razón más para alejarse de ella. También teme volverse tan obsesionada con la magia como su madre pero Rumpelstiltskin le promete que eso solo dependerá de ella misma. Después de casarse con el rey Leopold su esposo le permite cultivar un árbol de manzano en el castillo. El matrimonio no es de amor ya que el rey Leopold está más interesado en la crianza de su hija y Regina todavía está recordando a su antiguo amor Daniel a quien tiene bien conservado con magia. En una de sus pocas lecciones de magia Regina aprende a conjurar una roca y en otra lección Rumpelstiltskin le demuestra cómo encender una llama de fuego en su mano pero Regina no lo logra. Durante otra lección de magia Rumpelstiltskin le dice a Regina que congele un unicornio negro y eso lo logra fácilmente pero luego Rumpelstiltskin le pide que le arranque el corazón pero Regina se resiste ya que eso es lo que le hace recordar a Daniel. Decepcionado Rumpelstiltskin le dice que acepte lo que le impide hacer este tipo de magia en la noche Regina mira con anhelo el cuerpo preservado de Daniel. Otro día Regina se prepara para una lección de magia en el castillo del oscuro pero Rumpelstiltskin le pregunta qué es lo que realmente quiere ella quiere saber si hay algún tipo de magia que pueda resultar a los muertos a lo que Rumpelstiltskin le dice que no hay ningún tipo de magia que pueda hacer eso en ese momento llega un saltador de portarles llamado Jefferson él afirma conocer a alguien de otro mundo que puede realizar tal hazaña Regina le ofrece un pase real para que pueda recorrer su reino libremente a cambio de que transporte a esa persona al bosque encantado después de conocer al mago o doctor llamado Victor Frankenstein Regina le permite revisar el estado del cuerpo de Daniel luego de revisar el cuerpo Victor Frankenstein acepta la operación ya que se encuentra en buen estado como necesita un corazón fuerte para la cirugía Regina le presenta la bodega que contenía la colección de corazones de su madre donde él elige uno durante una noche tormentosa Regina y Jefferson esperan fuera de la carpa donde Victor intenta el procedimiento con Daniel con pesar Victor le informa a Regina que este procedimiento no ha funcionado esta noticia te basta Regina pero al otro día hace cambios drásticos por dejar ir a su amor Regina es testigo de como Rumpetsky le está enseñando a otra nueva aprendiz pero ella para demostrar que es mejor le arranca el corazón y se lo aplasta frente a sus ojos a pesar de su nueva mentalidad su vida como reina le causa mucha infelicidad ya que el rey Leopold solo piensa en su esposa muerta y en su insufrible hija Regina se salta a una lección de magia que tenía programada a lo que Rumpetsky aparece en su castillo él le dice que ella no puede dejar esta vida aunque ella piensa que hay posibilidades de elegir entre amor u oscuridad Rumpetsky la afirma de lo que ella no sabe es que la oscuridad la consumirá molesta por sus palabras Regina le dice a Rumpetsky que se vaya pero Rumpetsky le explica nuevamente que una vez que la oscuridad la haya empezado a consumir no podrá parar y que no hay formas de escapar del destino que la espera antes de irse le comenta que al otro día tendrán una lección de magia a lo cual lo único que debe llevar es la oscuridad y el rencor y la ira que lleva dentro después de que Rumpetsky se ha ido Regina se retira al balcón pero Regina enojada golpea la barandilla varias veces haciendo que Regina caiga pero justo a tiempo un hada llega a salvarla esta hada lleva a Regina a un lugar seguro donde se presenta adecuadamente como Tinkerbell te conozco tal vez soy Tinkerbell Regina y el hada Tinkerbell se hacen amigas y pasan un tiempo en una posada Regina le cuenta sobre su miserable matrimonio y sobre como estrenó una hijastra que arruinó su verdadero amor con la esperanza de ayudar a Regina a encontrar su nuevo amor Tinkerbell roba el polvillo de duendes y lo usa el polvillo la guía a un hombre con un tatuaje de un león Tinkerbell anima a Regina que vaya a hablar con el hombre del tatuaje del león luego de que su amigada se va Regina está demasiado asustada para seguir adelante y huye a casa a última hora de la noche Tinkerbell regresa para ver cómo le fue a Regina y se decepciona un poco porque no la ve brillante de amor como debería estar después de encontrar su verdadero amor malhumorada Regina inventa mentiras sobre el hombre pero Tinkerbell se da cuenta de que estaba demasiado asustada para conocerlo aún así Regina se niega a reconocer sus propias emociones y llama a Tinkerbell un hada horrible Tinkerbell suplica que se meterá en problemas por robar polvo de hadas pero Regina la despide mientras su esposo se encuentra en una misión diplomática Regina y su hijastra se quedan a cargo de los asuntos del reino y los campesinos piden ayuda contra un bandido a quien Regina ha implementado en secreto para que cause estragos en las aldeas Blancanía sin saber la participación de Regina en este asunto les dice a los aldeanos que enviará una carta a su padre pero Regina le sugiere amablemente que maneje ella la situación insegura de cómo ser una líder Blancanía huye de la habitación mientras Regina observa con satisfacción el bandido tiene un encuentro al final con Blancanía antes de informarle esto a la reina después de darle el pago por sus servicios el bandido le pregunta a Regina si prefiere que él mate a la princesa pero Regina se niega no queriendo que Blancanía se convierta en un mártir en el reino ya que su plan final es que los plebios se den cuenta de que ella e Ino la princesa es su reina legítima Regina con impaciencia espera más lecciones de magia de Rumpetsiskin a medida que va creciendo su deseo de venganza contra una niña quien se ha convertido en un excelente jinete ganando varias medallas entre las cosas de su madre encuentra un libro de hechizos que pertenecía a Maléfica quien era una bruja que se podía transformar en dragón a quien Regina luego de leer sobre sus logros idolatra cuando quiere ella es un un dragón que lanza fuego si, si, si un poco ostentoso para mí cuando Regina se queja con Rumpetsiskin por sus faltas de lecciones de magia Rumpetsiskin usa de ejemplo a Maléfica quien pasó años perfeccionando sus poderes de magia con ejemplos de que necesita paciencia molesta le dice que si Rumpetsiskin no tiene la suficiente habilidad para enseñar magia a lo que Rumpetsiskin responde con desearle suerte con Maléfica antes de viajar antes de viajar al castillo de Maléfica Regina ve un árbol que todavía arde hace décadas el cual la dragona había quemado dentro del castillo Regina logra hablar con Maléfica pero la bruja se encuentra perdida desde que el rey Stefan frustó su venganza contra preciosa Rosa ¿qué fue lo que te pasó? una rosa una preciosa rosa la que sufrió tu encantamiento de sueño hasta que el rey Stefan mandígula cuadrada finalmente Maléfica se niega a enseñarle magia a Regina a lo que Regina no tiene más opción que irse en el camino un duque le informa a Regina que pronto la hija del rey Stefan Aurora se casará a lo cual Regina va y le informa a Maléfica al escuchar a Maléfica que ya no puede convertirse en dragón Regina la lleva al árbol en llamas como motivo de motivación después de que Maléfica haya absorbido los vapores del árbol el rey Stefan y sus hombres llegan para arrestarlas ambas quedaron atadas y son obligadas a caminar pero Regina quema sus ataduras y lanza una bola de fuego a sus captores lo que hace que su magia se seque pero eso le da suficiente tiempo a Maléfica para convertirse en dragón y asustar a los hombres esa noche Maléfica se acerca a Aurora con Regina mirando y la maldice con el hechizo de sueño eternamente como agradecimiento por la ayuda de Regina Maléfica le regala una pequeña dosis de la maldición del sueño que esta última la usa en el caballo de Blancanieves al darse cuenta que Rumpestiltskin tenía razón Regina decide que su forma de enseñar es la mejor en algún momento del matrimonio Leopold llega a amar a Regina y le regala un broche que había sido de su primera esposa sin embargo a Regina este regalo nunca le importó ¿recuerdas el broche que tenía? mi padre se lo dio a mi madre como muestra de amor al morir ella ¿qué hizo él? se lo dio a Regina porque sentía lo mismo por ella ella lo trató como un gusano año más tarde Regina conoce al nuevo amigo de su marido quien es un genio recién liberado de una lámpara oriunda de Agrava a quien planea manipular para que le ayude durante la celebración del cumpleaños del rey Leopold su esposo baña a Blancanieves con la proclamación de que es la más hermosa de la tierra cada día cuando miro tu rostro siempre me recuerda a tu ausente y amada madre era la más bella de todo el reino Regina mira miserablemente y atrae la atención comprensiva del genio ella se va al jardín donde el genio le regala un espejo de mano él afirma que le permitirá verse a sí misma como la más bella de la tierra durante las próximas noches Regina escribió en su diario que había encontrado el amor fuera de su matrimonio sin amor lo cual no es más que una estrategia para hacer enojar al rey Leopold y obligar al genio a rescatarla su plan funciona porque termina encerrada y el rey Leopold termina sumamente molesto porque tiene un amante al darse cuenta que no puede divorciarse de su marido le pide a su padre que le traiga una caja con su libertad adentro sin embargo su padre le da la caja al genio y a su vez se la da a Regina ella lo abre para revelar una víbora venenosa de dos cabezas y con la intención de suicidarse pero el genio termina matando a su esposo con la criatura para que puedan estar juntos en cambio Regina cambia de tono dado que ya no necesita de la servidumbre del genio y le informa que un guardia del castillo ha encontrado a la criatura dado que la serpiente es de Agrava la culpa cae toda sobre el genio por lo que Regina finge tristeza y con la promesa de que lo espera un barco para llevárselo y evitar la persecución solo entonces el genio se da cuenta de cuáles son las verdaderas intenciones de Regina pero el genio realmente la ama así que usa su último y tercer deseo para estar con ella para siempre cuando el deseo se hace realidad Regina teme amar en contra de su voluntad hasta que escucha una voz que viene dentro del espejo de mano para su satisfacción el genio se convierte en un espejo mágico quedando atado a la servidumbre para la reina por el resto de su vida muchos días después del funeral de Rey Leopold Regina consola Blancanieves ya que ambas están de luto pero en privado usa el espejo mágico para encontrar una persona adecuada para matar a su hijastra cuando el espejo le sugiere que un cazador sería ideal para el trabajo envía a sus guardias a traer a uno al palacio ella hace truques con el cazador prometiendo prohibir la matanza de lobos en su reina ya que él se preocupa mucho por su bienestar a cambio no solo pide la muerte de Blancanieves sino que también le traiga el corazón de la princesa mientras él está en esta misión Regina cambia el palacio para adaptarlo a sus sentimientos el cazador regresa al final con un corazón pero le entrega una carta de despedida de Blancanieves a lo cual Regina se niega a aceptarla y por eso el cazador se la lee querida madrastra yo estaré muerta para cuando leas esto entiendo que por mi culpa jamás habrá amor en tu vida y me parece adecuado que se me niegue a mí esa misma dicha por el bien del reino espero que mi muerte satisfaga tu deseo de venganza y te permita guiar a los súbditos de mi padre como lo merecen con compasión y afecto sé que a esto tú le llamas venganza aunque yo prefiero llamarlo un sacrificio por el bien de todos con eso en mente acepto mi final y quiero que mi último mensaje llegue a tu corazón lo lamento y te perdono pero Regina ignorando sus palabras arroja el pergamino al fuego después de tomar el corazón intenta insertarlo en una caja mágicamente de su colección en la bodega al ver que no pasa nada Regina se da cuenta que el corazón no es de Blancanieves enojada por la traición ella le arranca el corazón al cazador como reemplazo mientras aprieta su corazón Regina le ordena que él es suyo para siempre y que compartirán su cama cuando ella lo desee también le advierte que nunca más se cruce con ella si no la muerte será su castigo la reina se entera recientemente de donde se esconde Blancanieves pero una vez que llega ahí se da cuenta que no está ella ofrece una recompensa a quien le pueda dar la ubicación de Blancanieves pero cuando ninguno de los aldeanos habla ella le dice a los guardias que maten a todos Regina molesta porque los ciudadanos son leales a Blancanieves y de un plan para hacer casa de ella y matarla como le llevaría demasiado tiempo a prender un hechizo de ocultamiento le pide a Rumpestirkin que la transforme en otra persona como parte del trato Regina acepta romper lazos en su legado con el rey George una vez que Rumpestirkin le lanza el hechizo Regina se convierte en una campesina para el mundo exterior pero para ella misma se ve igual en el mercado Regina evita que golpeen una figura de ella misma pero los caballeros de la reina llegan la confunden con la creadora de tal figura mientras se preparan para ejecutarla como castigo una vagunda encapuchada la rescata durante la batalla la pierna de Regina se corta con una espada oxidada y cuando se desarrolla una infección se desmaya después de ver su salvadora quien es Blancanieves se despierte en una choza donde Blancanieves la está cuidando y se presenta como Vilma y expresa sorpresa de que Blancanieves está ayudando a una extraña mientras Blancanieves cura la herida de Regina ella recuerda un momento que una mujer le salvó la vida cuando era niña un día mi caballo salió desbocado estaba por caerme podría haber muerto una mujer yo no tenía idea de quien era llegó para rescatarme a salvarme arriesgó su vida y todo cambió al darse cuenta que en realidad Blancanieves está hablando de ella Regina se conmueve hasta llorar una vez que está lo suficiente bien para caminar Regina viaja con Blancanieves quien siempre debe estar en movimiento para esconderse de la reina Blancanieves ofrece su visión de la reina quien cree que es alguien que está siempre con contacto de dolor y que cree que alguna vez fue buena Regina esperanzada le pregunta a Blancanieves si consideraría volver a formar una familia con Regina a lo que Blancanieves afirma que lo haría si la reina fuera sincera en cambiarle sin embargo a ver los aldeanos masacrados Blancanieves se retracta de lo que dijo creyendo que la reina es malvada Regina menciona accidentalmente que fue la reina quien salvó a Blancanieves del caballo lo que ayuda a la princesa a darse cuenta de quien es realmente Vilma después de que Regina fue descubierta huye y Blancanieves duda en si dispararle o no interrumpiendo en el castillo de Rumpestyskin se da cuenta que los plebeyos nunca la amaran y promete castigarlos a todos Rumpestyskin invierte el disfraz a lo que la reina admira su reflejo y dice lo siguiente ha muerto la reina larga vida a la malvada reina viajando en su carruaje Regina se detiene para admirar una ceremonia que se lleva a cabo en los terrenos de su palacio como no le pidieron permiso para hacer la ceremonia le arranca el corazón al novio mientras consigue seguir su próximo paso su padre Henry le pide que no reaccione de manera exagerada ya que sabe que día es hoy y es el aniversario de Daniel Regina le grita que no le recuerde que día es antes de enojarse por la insinuación de su debilidad le aplasta el corazón al novio enojada se dirige a su carruaje y le dice fríamente a su padre que encuentre su propio camino a casa en la tumba de Daniel encuentra una rosa amarilla dejada por Cora Regina le pregunta que por qué está aquí y cómo llegó aquí a lo que ella responde que ella exige su perdón y que está aquí gracias a un conejo blanco Cora también le dice que está muy orgullosa en lo que Regina se ha convertido pero Regina furiosa le dice que qué está buscando Cora le dice que le quiere ayudar a buscar su pieza faltante pero Regina dice que ya es tarde para eso pero Cora dice que es mentira ya que anteriormente se había encontrado con un hada sin alas llamada Tinkerbell que le dijo que le ayudó a encontrar su verdadero amor el cual era un hombre con el tatuaje de un león Cora dice venir para buscar a ese hombre y así Regina pueda ser feliz a lo cual Regina le dice que cuando lo vea sabrá si es verdad o no ya en la noche Cora llega y dice haber encontrado a ese hombre a lo cual Regina no le cree hasta que lo ve frente a sus ojos y lo empareja junto a él sin embargo luego de una conversación informar con el hombre Regina usa magia para revelar que en realidad el hombre no es el real y le quita el tatuaje falso y lo obliga a confesar que qué es lo que está buscando el hombre habla y dice que Cora le dijo que es para que tuvieran un hijo juntos y él ser el rey ¿un qué? quería que tuvieras un hijo ante la sospecha de que su madre quiera apoderarse de su poder a través de un heredero Regina inventa una poción para hacerse estéril cuando se enfrentan los planes de su hija Cora insiste en que no saldrá nada bueno en dañarse a sí misma pero Regina bebe la poción creyendo que lastimando a su madre es más que suficiente mientras Regina siente dolor por los efectos de la poción Cora admite que quería que Regina tuviera un hijo por su propio bien y que lo único que se interpone en su felicidad es ella misma cuando Cora sale Regina enojada le grita que vuelve al país de las maravillas regresa al país de las maravillas madre no te necesito descansando en su castillo Regina recibe noticias de sus guardias de que no han encontrado Blancanieves a pesar de buscar por todas partes en el sur y en el norte aún así presiona para que la búsqueda continúe por la noche viaja el carruaje por el bosque de los muertos donde sus caballos son asustados por una misteriosa figura encapuchada en el camino con el carruaje volcado y sus guardias incapacitados sale de los escombros con un hombro deslocado Regina contempla usar magia en sus guardias pero justo ve una figura encapuchada confundiéndolo con Daniel ella lo sigue a lo profundo del bosque y cae en una trampa solo entonces la figura se revela como William el escurridizo hermano de Daniel William la culpa por su muerte aunque ella continúa insistiendo en que Blancanieves intiguó la muerte de su amante él cree que si su amor por Daniel fuera real debería haberse mantenido alejada de él ya que un romance entre un campesino y una noble nunca termina felizmente para vengarse de la muerte de su hermano William comienza a rociar arena mágica sobre Regina para dejarla impotente pero ella responde con un estallido de magia que lo hiere fatalmente sin querer lastimarlo Regina le pide que aguante mientras lo cura pero él afirma que no podrá salvarlo al igual que no pudo salvar a Daniel al regresar a su castillo Regina saca su viejo anillo de compromiso y jura que vengará la muerte de Daniel luego pide que se prepare otro carruaje mientras continúa la búsqueda de Blancanieves la reina captura a una mujer llamada Marian que sabe donde se esconde Blancanieves cuando la interroga Marian se niega a revelar algo a lo cual la reina ordena que sea ejecutada al otro día mientras se aleja Marian expresa que siente lástima por ella por no tener amor en su vida la reina dice que no sabe nada sobre sus deseos y que ella solo se conforma con la muerte de Marian al otro día en un pueblo donde se alojaba Blancanieves la reina inflige dolor para que revelen el paradero de ella Gepetto suplica a la reina diciendo que él y los demás son aldeanos pacíficos pero ella lo ignora y solamente pide justicia para infundir aún más miedo para cualquiera que se atreva a ayudar a Blancanieves muestra de ejemplo a Marian más tarde la reina interrumpe una fiesta de compromiso en el castillo del rey Midas para buscar a Blancanieves aunque se detecta la bandida en cuestión escapa gracias a la ayuda de la princesa Leia que esta luego es encarcelada por la reina ella se tensia tanto a la princesa como a Marian a la ejecución al otro día pero sin que ella lo sepa logran liberarse esa noche la reina se sienta frente a una cómoda mirando una manzana cuando se da cuenta con frialdad de que Blancanieves intenta acercar a ella sigilosamente Blancanieves le lanza polvo de hadas oscuro con la intención de convertirla en un insecto pero la reina lo neutraliza fácilmente mientras Regina pide a los guardias que se la lleven Blancanieves insiste en que el error que cometió hace mucho de decirle sobre Daniela Cora fue un error honesto a su vez la reina responde que nunca aprendió la lección más básica que fue que todas las acciones tienen consecuencias pronto Blancanieves es atada en un mástil en el patio y la reina invoca una bola de fuego para incinerarla antes de que la llama alcance su objetivo Blancanieves usa el polvido para transformarse en un insecto que es invisible para los ojos de la reina más tarde descubre que Blancanieves aún está viva e intenta cruzar un puente por lo que en ese mismo puente tiene a los trolls que la atacan pero Blancanieves logra escapar por lo que la reina furiosa convierte a los trolls en bichos y pisotea a uno de ellos ella amenaza a un guardia con hacerle lo mismo si no le trae a Blancanieves en algún momento la reina se entera que Rumpestickin ha encontrado a una mujer para que atienda su castillo llamada Bella a propósito se encuentra con Bella en el camino y la manipula para que crea que a veces a Rumpestickin rompería la maldición de ser el oscuro Bella le cree y se apresura rápidamente al llegar al castillo para convertirlo a un hombre normal sin embargo no termina bien ya que Rumpestickin inevitablemente cree que trabaja para la reina malvada en una estrategia para quitarle sus poderes finalmente Rumpestickin termina echando a Bella del castillo para siempre unos días después Regina es conducida a un reino lejano por los antiguos compañeros de viaje de Bella cuando Bella llega a la cima Regina en busca a la mujer y la encierra en una celda a pesar del deseo desesperado de volver con Rumpestickin Regina no escucha y le dice que le está haciendo un favor al mantenerla alejada de ese monstruo obstinadamente Bella le responde que no puede mantenerlo alejado de Rumpestickin para siempre otro día los caballeros de la reina continúan persiguiendo a Blancanieves pero ella elude la captura una vez más pero ella nuevamente puede escapar y es rescatada por una sirena Ariel Regina espía a Blancanieves y su nueva compañera en la celebración bajo el mar en honor a la diosa del mar Úrsula para matar dos pájaros de un tiro Regina se disfraza de Úrsula para tentar a Ariel con un brazalete mágico que puede ayudarla a seguir siendo humana para que pueda estar con su príncipe Eric pero solo si alguien toma su lugar como sirena como esperaba Regina Ariel le coloca el brazalete a Blancanieves dejando a la princesa indefensa con un apéndice de cola recién descubierto la reina elige este momento para rebelarse cuando Ariel se da cuenta de que Úrsula la engañó aunque Ariel se resiste a la idea de dejar atrás a un amigo la reina propone que Blancanieves se verá perjudicada de cualquier manera y le da la oportunidad de irse ya que no habrá segundas oportunidades una vez que se escucha el consejo la reina comienza a usar magia para ahorcar a Blancanieves antes de que Ariel se apresure a apuñalarla en el cuello con un tenedor mientras Regina lucha por desalojar el utensilio Ariel arranca el arzalete de la muñeca de Blancanieves volviéndolas a su forma original y las dos escapan nadando aún así la reina se ríe por última vez una vez que le quitó la voz a Ariel mientras la sirena intenta llamar a su príncipe cerca del balcón de su castillo Regina disfruta el hecho de que Eric nunca sabrá los sentimientos de Ariel por él ya que este resultado es mucho peor que ser rechazado por completo lo único peor que decirle a tu príncipe lo que sientes y que te rechaces que no puedas decirlo jamás como seguimiento de esto Regina va al castillo de Rumpestiskin y le quiere comentar algo sobre una cierta sirena tenemos algo que discutir acerca de una sirena malhumorado expresa desinterés en hacer tratos en ese momento por lo que ella le cuenta sobre la supuesta muerte de Bella después de llegar a su hogar su novio había desaparecido la encerró en una torre y los clérigos se encargaron de ella con castigos y flagelos después ella se arrojó al vacío desde una torre su relación contigo hizo que nadie la respete su padre la aisló la hizo una paria y la desterró molesto por la noticia enojado le ordena que se vaya al salir ella se burla de él y le dice que debería conseguir una nueva chica para limpiar su polvoriento castillo regina regresa a su castillo solo para escuchar la voz de la verdadera úrsula saludándola desde el espejo de repente la estatua de la diosa del mar cobra vida y envuelve sus tentáculos alrededor de regina úrsula le advierte que si vuelve a hacerse pasar por ella conocerá cuál real es en algún momento la reina adquiere una manzana envenenada que luego la bruja ciega le roba en la búsqueda de regina para recuperar la manzana envenenada de la casa de la bruja ciega un lugar protegido por la magia que solo afecta a los niños ella envía a los niños en su lugar para buscar el artículo robado sin embargo ninguno regresa un día mientras viaja por el bosque captura un leñador y luego se encuentra con sus dos hijos Hansel y Gretel están buscando en el bosque a su padre pero la reina finge ignorar su paradero y los arresta por invadir su bosque mientras que su hermana le ordena a Hansel que corra Gretel golpea a uno de los guardias de la reina con su onda antes de huir Regina bloquea a los hermanos teletrapondándose frente a ellos y luego usa raíces de enredaderas para sujetarlos al suelo ella llama tonto a su intento de fuga pero también nota su valentía que es exactamente la razón por la que decide perdonarlos ella acepta encontrar a sus padres y recuperan una cartera de cuero negro que contiene algo que una vez fue suyo Regina le indica que esperen hasta el anochecer para cuando la bruja esté dormida antes de entrar a la casa y les prohíbe comer cualquier cosa dentro de la casa sin importar cuán tentador puede aparecer más tarde en el castillo de Regina espía a la bruja ciega a través de un espejo y ve a Hansley y Gretel engañar a la bruja encerrándola en su propio horno Regina luego conjura una corriente de fuego y le envía atrás del espejo abrazando a la bruja hasta la muerte cuando los niños regresan con la cartera la reina examina su contenido para descubrir la manzana antes de guardarla en un cajón elogia a Gretel por su corazón fuerte e incluso considera cómo se parecía a Gretel a su edad los hermanos están acienzos por estar con su padre aunque Regina se pregunta si realmente quieren estar con alguien que los abandonó mientras Gretel lamenta con tristeza que su padre es todo lo que ella y Hansel tienen Regina sugiere que pueden vivir con ella y ella cumplirá el deseo de sus corazones con sus propias habitaciones carruajes personales y ayuda de cámara a pesar de esto Gretel afirma que a ella y a su hermano solo le importa encontrar a su padre sin importar si los abandonó o no porque no quieren estar con alguien tan terrible como ella enojada por su rechazo Regina los envía al bosque infinito luego hace que sus guardias traigan al padre de los niños y ella lo interroga sobre por qué los niños la rechazaron cuando él responde con orgullo que la familia nunca se abandona ella lo destierra al mismo bosque donde los hermanos y sus padres vagarán en busca del otro para siempre para nunca volver a reunirse durante un duro invierno la reina le ordena al cazador que obtenga un tributo de los aldeanos de las minas de plata eventualmente negocia un trato con el ministro para que los aldeanos entreguen todos sus artículos de plata poco después de esto la reina se adentra en el bosque con el cazador para buscar una manada de lobos cuya ayuda desea para cazar a Blancanieves cuando los lobos se acercan para atacar brutalmente al cazador éste los transforma en sus formas humanas y luego amenaza con atravesarlos con flechas plateadas a menos que le ayuden en la guardia del lobo la reina exige ver a la líder Anita pero un miembro llamado Adair nota que ya está muerta desde que fue asesinada por su hija Caperucita Roja y la manada ahora está dirigida por él Adair acepta ayudar a la reina con dos condiciones los lobos se liberan de la violencia humana y asumen el control de las minas de plata mientras viaja con los lobos para apoderarse de las minas la reina lleva una caja que contiene el corazón del cazador de repente se da cuenta de que un lobo está solo confundiendo confundiendo al lobo con uno de la manada le dice a la bestia que vuelva a la fila pero su orden es ignorada en cambio el lobo le quita la caja de las manos enfurecida la reina levita mágicamente al lobo en el aire pero distraídamente suelta a la criatura cuando el cazador dispara una flecha a un Adai que se acerca ella está aún más enfadada cuando el cazador se escapa con la caja y la manada se niega a perseguirlo sin embargo ella está de acuerdo con la sugerencia de Adai de centrarse únicamente en sus intereses mutuos y no desviarse esa noche superan las minas mientras aterrorizan a los aldeanos en el reino en el reino del rey Midas la reina descubre que Blancanieves acordó encontrarse en el bosque ella y la manada la encuentran en el lago Onondaga en compañía de Hussman y el rey Frigilhut durante la pelea el cazador agarra un tótem para convertir a los conviaformas en lobos normales pero este plan se detiene una vez que Blancanieves y Caperucita Roja caen al lago orientado por el hielo él salta detrás de ello y a pesar de que parece que los tres han perecido la reina siente que todavía están vivos más tarde la reina mata a Dair después de que el cazador amenaza con matarlo y estropear su alianza con los lobos su acción enfurece irrefutablemente a toda la manada que la ataca mientras los contrarrestra con magia Blancanieves escapa con Caperucita Roja para garantizar la seguridad de los lobos el cazador le devuelve su corazón a la reina que ella acepta mientras la reina viaja por un camino no se da cuenta de que Blancanieves intenta matarla con una flecha sin embargo el príncipe azul salta enfrente la flecha para detener a nieves y dejar a la reina ilesa al enterarse de que el rey George ha capturado al príncipe azul y tiene la intención de ejecutarlo ella interviene a tiempo y pide que le entreguen el prisionero bajo su custodia al rey George le promete hacer sufrir más al príncipe si usa a su hijo para lastimar a Blancanieves entusiasmado con la idea el rey George le entrega al príncipe más tarde la reina visita al príncipe encantador en la celda para informarle que no tiene planes de matar a Blancanieves y que tiene otra forma de castigo mucho peor mientras sale de la celda con una sonrisa triunfante permite que el encantador eche un vistazo a la manzana envenenada que tiene en la mano después de que Blancanieves ataque el castigo del rey George para liberar al príncipe azul ella descubre que él no está allí y se comunica con él a través de un espejo la reina interrumpe su conversación y establece un parlamento con Blancanieves en el lugar donde comenzó todo que es los establos de caballos de la antigua casa de Regina el lugar es importante ya que es el lugar donde Blancanieves se enteró de la historia de amor entre Regina y Daniel y también fue donde la joven princesa juró guardar el secreto sobre el asunto al cual no guardó mientras espera que aparezca la otra parte la reina mira con tristeza al borde de las lágrimas el lugar donde murió Daniel una vez que llega Blancanieves la reina la lleva a una tumba y le revela que Daniel no se escapó hace tantos años sino que Cora lo mató porque no podía guardar un secreto Blancanieves espera una tregua ya que Daniel está muerto pero también lo está el rey Leopold a quien Regina mató y así ambos han sufrido bastante la reina no está de acuerdo y en cambio le ofrece a Blancanieves una manzana envenenada afirmando que debe cumplir para garantizar la seguridad del príncipe azul entonces yo la como y él sigue con vida ese es el trato que me ofreces con todo mi corazón a lo que la princesa voluntariamente le da un mordisco a la fruta prohibida mientras su némesis se derrumba en el suelo bajo la influencia de la maldición durmiente la reina sonríe victoriosa después de que la reina malvada se entera de que el cazador permitió que el príncipe encantador escapara de su castillo usa magia para obligarlo contra la pared en preparación para el castigo ella decide no hacerlo una vez que el espejo mágico muestra a su príncipe encantador actualmente ocupado escapando por el bosque la reina obstaculiza los esfuerzos del príncipe encantador al atraparlo en el bosque infinito sin darse cuenta de que el príncipe encantador recibió ayuda de Rumpestirskill para salvar a Blancanieves Regina está cuidando en silencio su manzano cuando el espejo es mágico la alerta de que Blancanieves se ha despertado de la maldición dormida furiosa por los planes de Blancanieves de recuperar el reino la reina se dispone a detenerla mientras Blancanieves intenta reunir a los aldeanos para que luche junto a ella para recuperar el reino Regina hace una aparición sorpresa y hace que todos los campesinos huyan Blancanieves y el príncipe azul van por sus espadas pero Regina insiste en que no busca pelea inmovilizando al príncipe cantador Regina le ofrece clemencia a su hijastra si renuncia a su derecho al trono habiendo pasado años tratando de matarla o a maldecirla la reina considera que tener verdadero poder significa cerrar la vida de Blancanieves y ganar todo lo que se suponía que era suyo Regina le ordena que jure sobre la tumba del rey Leopold que revocara su derecho al trono y cuando Blancanieves le pregunta que sucederá si no lo hace Regina comienza a estrangular a una campesina después de evitar fácilmente la espada de Blancanieves la reina le da hasta el anochecer de mañana para revocar el trono y cada día que ella se niegue uno de sus delegales súbditos perecerá antes de despedirse Regina menosprecia a Blancanieves tienes que dejar de negar quien eres Blancanieves tal vez haya sido una princesa pero sé que jamás podrás ser reina al día siguiente Regina aparece esperando que su hijastra se someta a ella pero Blancanieves se mantiene firme y se niega a ceder el trono fiel a sus amenazas anteriores la reina comienza a oficiar a Grunior como retribución por el desafío de Blancanieves y ella hace retroceder a los otros enanos cuando intentan ayudarlo con el apoyo del príncipe encantador Blancanieves carga contra la reina quien mágicamente se disipa y reaparece por detrás justo a tiempo para que la hoja de Blancanieves le corte la mejilla sorprendida por esta herida Queen suelta su control sobre Tore Grumpy Blancanieves que ya no tiene miedo de enfrentarse a la reina declara audazmente que ha dejado de negar quien es y luego declara que el reino es suyo la reina si sea que se volverán a encontrar en el campo de batalla y después de que Blancanieves responde con la misma confianza Regina se les transporta al recibir noticias de que Blancanieves se esconde en una choza dentro de un pueblo Regina pasa disfrutando la idea de finalmente arrancarle el corazón a su hijastra su padre Henry se opone al asesinato porque hará que Regina sea desfavorable a los ojos de sus súbditos y sugiere perdonar a la niña para mostrar misericordia Regina ignora su consejo y entra a la cabaña pero encuentra un muñeco señuelo en lugar de Nieves cuya ubicación sospecha que conocen los aldeanos ella intenta hacer que pierdan su lealtad a Nieves insistiendo en que a la princesa no le importa ni los ama pero ella sí Tinkerbell refuta estas afirmaciones al recordar como Regina desperdició su segunda oportunidad en el amor yo estaba ahí cuando desperdició su oportunidad de amar Tinkerbell hola Regina ¿qué estás haciendo aquí? no vives en un tulipán por ahí lo que me pasó a mí ya no importa y trata de hacerle ver que todavía no es demasiado tarde para encontrar al hombre con el león tatuado si ella está abierta a la posibilidad de la felicidad Regina se niega afirmando que está feliz como está ahora aunque Tinkerbell señala audazmente que su desgana se debe a que no se cree merecedora de amor a pesar de estar enojada por el análisis de la ex hada que hizo sobre ella Regina declara que le está perdonando la vida a Tinkerbell como prueba de que es misericordiosa pero le advierte a Tinkerbell que no la vuelva a cruzar o terminará con ella para siempre espero que lo demuestre este acto de piedad porque nunca más verás otro sin que Regina lo sepa Tinkerbell le da a Henry información sobre la flecha de Cupido que puede llevar a su hija a la persona que más ama el hombre con el tatuaje de León luego Henry engaña a Regina haciéndole creer que puede ayudarla usando un mapa de uno de los libros de hechizos de Cora que los llevará a un objeto para localizar a Nieves en la entrada del supuesto artículo Regina siente que emana magia de luz a lo que Henry aclara lo que le dijo Tinkerbell en el interior le muestra la flecha de Cupido pero Regina en cambio usa un hechizo inverso en la flecha para que la guíe hacia la persona que más odia Nieves sin embargo inesperadamente Regina sigue la flecha de regreso a su palacio al espejo de un gabinete demostrando que la persona que más odia es en realidad ella misma enfurecida y disgustada por la verdad rompe el espejo en pedazos durante la guerra con Blancanieves la reina visita un pueblo donde sus anterrorizados súbditos la esperan con regalos de cumpleaños una niña le presenta un pastel de arándanos que Regina considera insatisfactorio y ya que no es pastel de manzana sin embargo a la reina solo le importa un regalo que nadie en el pueblo quiere darle Blancanieves nadie habla excepto un hombre llamado Black Toe que quiere una compensación por su ayuda declarando que su recompensa será una muerte más rápida después de que él le dé lo que quiere Regina lo ahoga mágicamente suplicándole con enojo una respuesta cuando Blancanieves le tiende una emboscada Regina deja de agarrar al hombre que muere al instante en lugar de pelear con su hijastra la reina decide retirarse ya que se siente generosa en su cumpleaños en el castillo de la reina Henry nota la creciente furia de Regina por Blancanieves y le pide que renuncie a su venganza su padre culpa a Cora por matar a Daniel e insiste en que Cora quiere controlarla obligándola a oscurecerse perturbada por su insinuación Regina se jacta de que ya derrotó a Cora al desterrarla pero a Henry argumenta que mientras ella quiera vengarse Cora siempre la controlará durante la fiesta de cumpleaños de Regina ella apaga con enojo la vela de su pastel sin deseo de celebrar antes de que Regina termine la noche aparece Cora y le regala el corazón de Blancanieves a través de su espejo Regina ve a Blancanieves brindando por sus amigos y dice que espera que su madrasta pase todos los cumpleaños sin encontrarla enojada por el comentario Regina aprieta el corazón y aumenta continuamente su control sobre él viendo con deleite como Blancanieves se vuelve cada vez más frenética Regina solo descubre después de reducir el corazón a cenizas que su padre cambió el corazón de Blancanieves con un señuelo Henry admite que lo hizo para evitar que Regina pareciera a Cora y al dejar ir a Blancanieves ella tiene una oportunidad de redimirse cansada de su promisión Regina lo encoge y lo atrapa en una caja sin embargo al darse cuenta de que su padre tenía razón acerca de Cora lanza un hechizo irreversible para sellarle el portal de espejo y hace que el espejo mágico se lleve a su madre antes de que Cora regrese al país de las maravillas roba la caja y separa a Regina de su padre para siempre al no tener otra forma de comunicarse con su padre Regina le encarga al exaltador de portales Jefferson que la lleva al país de las maravillas y solo le dice que quiere algo que la reina de corazones le robó sabiendo que él ha atravesado tiempos difíciles ella promete recompensarlos generosamente especialmente porque apenas gana lo suficiente para brindarle una infancia satisfactoria a su hija Grace él rechaza su oferta no queriendo volver a viajar por el mundo ya que esta línea de trabajo es lo que hizo que perdiera su esposa Regina acepta negativamente pero mientras Jefferson y Grace están en el mercado ella se disfraza de anciana vendiendo juguetes Grace ve un muñeco de conejo que le gusta y como Jefferson no tiene suficiente dinero intenta regatear con la anciana dándole las pocas monedas que tiene todavía bajo el disfraz de la anciana Regina expresa admiración por su disposición a renunciar a lo último de su dinero por la felicidad de su pequeña sin embargo ella rechaza su dinero queriendo nada menos que el precio real a partir de esta experiencia Jefferson cambia decisivamente de opinión y acepta el trato de la reina después de llegar al país de las maravillas a través del sombrero de Jefferson la pareja llega al centro del laberinto de setos de la reina de corazones donde Regina saca una caja de la boda que contiene a Henry a la salida del país de las maravillas Gina mete unas migajas de hongo en la caja donde se encuentra su padre solo entonces Jefferson se da cuenta de que porque Regina fue deliberadamente vaga sobre el elemento que quería porque es una persona no una cosa esto a su vez entra en conflicto con las reglas del sombrero que solo permite que la misma cantidad de personas que ingresan a un mundo salgan Regina luego atrapa a Jefferson en su lugar mientras ella y su padre viajan a casa en un pueblo sin nombre la reina masacra a todos en él y mientras todos están en llamas pasa y se da cuenta de un sobreviviente solitario que es un niño en lugar de matarlo como teme el niño ella le sonríe lo que hace que el niño tenga ese recuerdo hace muchos años un chico regresó a su pueblo en el bosque encantado y lo encontró en llamas los pobladores gritaban había terror en sus ojos vio todo su mundo quemándose como una pira funeraria él se ocultó orando por misericordia pero no llegó solo un ángel de la muerte ella se deslizó a través de las llamas disfrutando el terror que sembró pero antes de escapar ella vio al niño y en medio de esa carnicería ¿sabes lo que hizo? simplemente sonrió tú eras el niño y tú la reina malvada a medida que continúa la guerra los aliados de la reina el ejército de George es derrotado Regina se encuentra con Blancanieves en el bosque sin darse cuenta de que es una trampa hasta que el hada azul la congele y la ata con polvo de hadas Blancanieves y el príncipe azul la encierran en una celda de su castillo mientras deciden su destino con su consejo allí Regina recibe la visita de su padre quien le dice que es su culpa no cuidarla como es debido ella afirma su amor por él antes de ser llevada al tíbulo para su ejecución al público ella da su último testamento expresando su arrepentimiento por no causar más dolor y miseria y especialmente y con cada poro de mi piel la angustia de que nunca logré matar a Blancanieves ella tiene los ojos vendados y prepara las flechas para dispararle y matar a Regina pero en la ejecución es detenida por Blancanieves arrepentida mientras Regina está en su celda Blancanieves la visita para darle la oportunidad de redimirse entregando sus malos caminos y volviendo a la persona que le salvó la vida una vez que se le permite salir de la celda Regina roba la daga de Blancanieves e intenta apuñalarla con ella pero no tiene efecto el príncipe azul llega para informar a la regina que la daga tiene un hechizo de protección de Rumpelstiltskin y que era una prueba para ver si todavía es mala y no está dispuesta a cambiar además quien usa la daga nunca podrá dañar a Blancanieves o al príncipe azul mientras esté en el bosque encantado al ver que Regina no puede cambiar Blancanieves la expulsa del reino y promete matarla si alguna vez vuelve a dañar a alguien dentro de la tierra te expulso para que vivas sola con tu dolor mientras estés viva en este mundo no nos harás daño y si intentas hacerle daño a alguien en mi reino vas a ser destruida incapaz de dañar a Nieves y a Encantador debido al hechizo de protección la reina busca otra forma de matarlos ella asiste a una fiesta donde es testigo del conde de Montecristo quien quiere vengarse de un varón que le hizo perderlo todo la reina le promete los nombres de otras personas responsables de su caída si le ayuda a ganarse la confianza de Nieves y Encantador algún tiempo después de que Edmund acepta el trato la reina le coloca a un encantamiento como protección contra Rumpestyskin que es el mismo hechizo que Rumpestyskin usó para proteger a Nieves y a Encantador de ella inspirándose en el conde Regina aprende a hacer esgrima y se enfrenta a un caballero negro como su oponente Edmund la descubre ganando el duelo en el que alegremente apuñala y mata al caballero con Edmund ahora empleado como el nuevo administrador de vino de Nieves y Encantador la reina le da un vial de veneno de Agrava para asesinar a la pareja él le pregunta por qué los quiere muertos ya que hasta ahora lo han tratado con amabilidad pero Regina lo regaña por preguntar y lo recuerda que se concentre en su reconversa por esta misión después de que Edmund se va ella comienza a untarse perfume cuando Rumpestyskin la confronta sobre por qué está haciendo que otra persona le haga el trabajo sucio Regina recuerda con tristeza que usó un encantamiento para evitar volver a dañar a Nieves y Encantador y aunque él le dio la idea de usar la maldición oscura ahora quiere hacer cosas sin su ayuda Regina da fe de que Rumpestyskin no podrá detener al conde a quien ha protegido con el mismo hechizo que usó en Nieves y Encantador mientras explica esto Rumpestyskin se acerca incómodamente a ella y le ofertea el cuello que ella toma con inquietud antes de recuperar su comportamiento habitual de confianza mientras la reina cree que ha ganado está claro que la estudiante al fin le ganó al maestro eso ya lo veremos querida poco después de esto Rumpestyskin visita a una infeliz rellina en su palacio para recordarle la ceremonia de boda de Blancanieves y el príncipe encantador y que el hechizo de protección que les puso solo funciona en el bosque encantado a partir de esto recuerda el poder de la daga oscura y lo que puede hacer con otro plan en mente pide su carruaje para poder llegar a la boda prepara el carruaje hay una boda a la que quiero ir después de interrumpir en la boda de Nieves y Encantador para anunciar sus planes de hacer que todos se sientan miserables han dicho sus votos ahora oigan mis votos pronto todo lo que aman lo que todos ustedes aman les será arrebatado para siempre y de ese sufrimiento surgirá mi victoria yo destruiré toda esa felicidad no voy a descansar hasta lograrlo la reina fue la fortaleza prohibida exigiendo la maldición antes mencionada de Maléfica con quien la intercambió por la maldición del sueño que usó en Blancanieves las dos brujas hablan sobre cómo ambas perdieron su felicidad en el pasado a causa de otras mujeres sin embargo Maléfica siguió adelante y encontró la felicidad en otro lugar mientras que la reina no la reina la presiona por la maldición pero debido a que esta última se niega a perderla la desafía a un duelo mágico eventualmente gana la batalla atrapando a Maléfica en un candelabro alterado mágicamente antes de buscar el pergamino de maldición que está escondido en el orden del bastón de la bruja en algún momento la reina espía a Nieves a través de un espejo y la localiza en la guarida de Medusa donde Medusa ha convertido a encantadora en piedra se ríe de la capacidad de Nieves para causar estragos en su propia vida y bromea diciendo que no necesita interferir para que Nieves sea infeliz cuando el hada azul le concede el deseo a Nieves de ayudar a su hija por nacer Emma a tener la oportunidad de un final feliz reina se encuentra bajo los efectos del deseo lo que hace que cante cuando no quiere el espejo mágico le advierte que el hechizo es muy fuerte y le muestra a través de varios espejos a los ventantes del reino cantando alegremente con esperanza y alegría por el futuro al ver a Nieves y a Encantador cantando un coro acerca de que el amor es la magia más poderosa de todas reina canta una réplica enérgica en la que figurativamente pisotea la idea del amor ella recuerda haber sido quemada por el amor y haber aprendido que el verdadero poder está en la magia para realizar sus actos más oscuros y que si bien el amor puede ser Encantador no tiene ninguna posibilidad durante una parte de los versos de reina ella aterroriza a los enanos Luchepeto y Pinocho y Grani rompiendo sus pociones y destrozando sus cosas luego regresa al bancón de su castillo donde se lamenta de cómo Nieves hizo que perdiera su primer a su único amor verdadero y su deseo de que ella pague por ello reina promete apagar el amor la luz y la esperanza en los corazones de las personas lanzando su maldición y al final de la melodía hacen magia en el espejo para que se rompa mucho más tarde reina encuentra una caja verde en su bóveda sin saber que Selina la envió para ayudarla a derrotar a Nieves y a Encantador cuando la pareja llega a su castillo ella prepara una bola de fuego para lanzarles a lo que la pareja le da un mensaje de canción sobre que sus corazones están unidos como uno solo y que el amor triunfará porque es la magia más poderosa de todas después de que Nieves y Encantador esquivan su bola de fuego ella les responde burlándose de ellos por su fe ciega en la esperanza y las canciones inspiradoras su propia satisfacción por tener un gran poder y que el amor puede ser atractivo pero no tiene ninguna posibilidad reina comienza a conjurar otra bola de fuego pero Nieves y Encantador usan su canción para debilitar su magia ella intenta solucionar el fuego del horno pero falla a lo que intenta sin éxito cantar sobre la pareja hasta que Encantador la acorrala colocando su espada sobre su garganta solo entonces Regina canta un siniestro estribillo revelando que ha caído en su trampa y su poder terminara una vez que se rompa el hechizo antes de que abra la caja verde para absorber sus voces musicales luego envía la pareja a casa y les dice que disfruten el tiempo que les queda antes de que llegue la maldición a la mañana siguiente Regina se olvida de haber cantado algo ya que el hada azul pretendía que fuera así para garantizar que las canciones permanecieran seguras por el bien de Emma en la mañana habremos olvidado que cantamos para ella ni la reina malvada lo sabrá las canciones permanecerán a salvo en el primer intento de Regina de lanzar la maldición oscura entrega el corazón de lo que más ama el corazón de su amado caballo Rocinante pero el hechizo termina en fracaso su padre sugiere que vuelva con la persona que le dio la maldición y averigüe la razón por la que no funcionó disfrazándose de ratón Regina se cuela en la celda de Rumpestiskin antes de volver a su forma humana y preguntarle por qué la maldición no funcionó Rumpestiskin le cuenta sobre la visita anterior que Blancanieves y el príncipe azul le hicieron y su profecía de su hijo por nacer como la salvadora que romperá la maldición él le dice que debe usar el corazón de lo que más ama para que se promuegue la maldición lo que enfurece a la reina ya que la persona que más ama murió hace mucho tiempo debido al error pasado de Blancanieves Rumpestiskin pregunta si hay alguien más a quien ama de verdad a lo que Regina se da cuenta de que debe matar a su propio padre ella regresa al castillo confundida y de mala gana le dice a su padre lo que debe hacer la reina expresa su frustración acerca de cómo la existencia de Blancanieves es una plaga constante para ella su padre la consuela con la posibilidad de que ella pueda dejar atrás la venganza y los dos puedan empezar de nuevo como una familia la reina acepta de todo corazón pero al intento siguiente le arranca el corazón a su padre ya que sabe que la felicidad en este mundo no es posiblemente para ella algún tiempo después de esto un pirata Hawk interrumpe en el castillo con la intención de tomar a Bella como rehén de la celda al descubrir que no sabe cómo matar a Rumpestiskin este intenta quitarle la vida a Bella pero Regina entra en la habitación para detenerlo quitándole la mano de gancho alegando saber que el cocodrilo que quiere despellejar y por qué vino de Neverland Regina le ofrece un trato para matar a su madre Cora a cambio de ayuda para vengarse de Rumpestiskin ella explica su intención de lanzar una maldición para llevar a todos a otro reino que no tiene magia y allí Garfio pueda matar al cocodrilo para asegurarse de que Garfio esté listo para el trabajo y no tenga debilidades Regina busca a su padre Brennan quien abandonó Garf cuando era un niño ella lleva a Garfio a la taberna donde trabaja su padre solo diciéndole que tiene que enfrentarse a cierto hombre para demostrarle su valía pero Garfio no logra ver a su padre y en cambio cree erróneamente que quiere luchar contra un patrón de taberna colosal cada vez cada vez más impaciente más impaciente mágicamente rompe el cuello del patrón y hace girar a Garfio para que mire hacia el mostrador donde está su padre después de enfrentarse a Brennan y ver que ha cambiado Garfio decide fingir la muerte de su padre y sacarlo a escondidas de la tierra para que la reina crea que terminó el trabajo sin embargo la ira no resulta de Garfio por el abandono de su padre lo lleva más tarde a matarlo tras el éxito de Garfio Regina le encanta a Garfio al pirata dándole el poder de arrancarle el corazón a una persona dado que Garfio llegará con Cora del otro mundo del país de las maravillas Regina lo envía allí a través de un sombrero del portal como dicen las reglas del sombrero debe salir la misma cantidad de personas que entran por lo que hace que viaje con el cadáver de un guardia ella especifica que el corazón de Cora debe ser arrancado y luego el cuerpo de su madre debe ser devuelto mientras que el cadáver del guardia se quede atrás por último Regina le promete a Garfio que en el nuevo mundo podrá vengarse de Rumpelstiltskin aunque se niega a decirle que la memoria de todos incluida la suya será borrada debido a los efectos de la maldición después de que él regresara con el cuerpo de su madre ella le pide un momento aún sola para desperdirse con remordimiento Regina se disculpa afirmando que Cora le enseñó que el amor es debilidad y que no podría tener a su madre en el nuevo mundo después de que se lanzara la maldición porque la ama luego coloca la rosa sobre el pecho de Cora y sale de la habitación para ejecutar la maldición usando el corazón de su padre lanza con éxito la maldición antes de irse coloca una sola rosa en la tumba de su padre mientras la maldición amenaza con apoderarse de todo el bosque encantado envenenó una manzana porque me creyó más bonita que ella ella viaja en su carroje al costillo de Blancanieves en el camino se transporta a la celda de Rumpestiskin para tener una última charla la reina demuestra estar satisfecha con los resultados de la maldición aunque Rumpestiskin le advierte que al lanzarlo ha creado un agujero en su corazón y algún día sentirá la necesidad de llenarlo ella no toma su profecía en serio y se va rápidamente al entrar al castillo real Regina se encuentra con Blancanieves abrazando el cuerpo puñalado del príncipe azul ella se enoja al enterarse de que la hija de Nieves la salvadora profetizada ya se escapó a través del armario pero le comprase saber que la maldición separará a la princesa de su príncipe para siempre poco después la maldición los envuelve a todos en una neblina oscura ¿a dónde nos llevas? a un lugar horrible espantosamente horrible un lugar donde yo tenga el único final feliz o no asimxual ah a un lugar horrible Gracias por ver el video.